Omiyai. Durante siglos, en Japón, el matrimonio fue un asunto de familia. El Omiyai, el matrimonio concertado, era la norma hasta hace sólo unas décadas. Hoy en día aún afecta al 6% de los japoneses. Por supuesto, las uniones basadas en el amor van en aumento, pero persiste la confianza en un vínculo establecido racionalmente, después de sopesar con meticulosidad las cualidades y defectos de los dos candidatos, rango en la jerarquía familial, nivel educativo, estabilidad del empleo, belleza física. Se cree que la unión será sólida y armoniosa si las cualidades de los cónyuges son equilibradas. Más del 90% de las mujeres japonesas dicen aspirar al matrimonio, pero no tienen la esperanza de ser felices. En una sociedad nacida de la unión de clanes, donde la familia estructura todas las relaciones sociales, la estabilidad del núcleo parental es fundamental. Ante un objetivo tan noble, no importa renunciar a algo tan frívolo como la satisfacción personal. Las estadísticas lo confirman. Se producen muchos menos divorcios en las uniones basadas en el omiyai. Nakodo. Como todas las instituciones japonesas, el omiyai es un momento altamente ritualizado, orquestado por el nakodo. Por lo general, una persona de confianza, un pariente, un líder o un amigo de la familia, acepta actuar como intermediario. Antes de que los dos candidatos se conozcan y de organizar un encuentro entre ellos y sus familias, el nakodo hace una lista de pros y contras teniendo en cuenta el entorno cultural de cada uno. Incluso después del matrimonio, el nakodo seguirá siendo una referencia para la pareja, que recurrirá a él en caso de crisis. Yuinó. En la solemne ceremonia de compromiso, yuinó, se produce un intercambio codificado de regalos que varía de una región a otra. Además de la cantidad de dinero que la familia del marido debe ofrecer a sus suegros, la tradición añade un ovi, un abanico, pescado seco y toda una serie de símbolos de prosperidad y longevidad, como el pino, la ciruela, la grulla o la tortuga.